Una huelga masiva desafía la principal y más arriesgada reforma que el presidente francés Emmanuel Macron ha lanzado en su mandato, las pensiones. Los sectores neurálgicos del país, como el transporte o la educación, registraron un enorme seguimiento. El paro en los ferrocarriles y el transporte urbano dificultó la movilidad y obligó a muchos trabajadores a quedarse en sus casas o a buscar métodos alternativos. Macron nunca ocultó que uno de los objetivos de su quinquenio iba a ser reformar las pensiones para acabar con los 42 regímenes especiales vigentes en la actualidad y fusionarlos en uno por puntos, que otorgue los mismos derechos a todo el mundo. La Sociedad Nacional de Ferrocarriles señaló que el 55,6% de sus empleados secundaron el paro, un porcentaje aún más elevado en puestos clave para el funcionamiento de los trenes, como los maquinistas, en total un 85,7% o los revisores un 73,3%. También el tráfico aéreo sufrió graves perturbaciones que provocaron la cancelación de entre 20 y el 30% de los vuelos, según el Gobierno. En la educación, cerca de la mitad de los profesores se sumó a la protesta, lo que forzó el cierre de una mayoría de colegios en Francia. No obstante, el verdadero problema para Macron es que esta huelga es indefinida y los peores presagios apuntan a que podría prolongarse semanas, quizá hasta las vacaciones navideñas.